¿Cómo puedo lograr paz interior? Muchas veces tú y yo nos enfocamos en mover montañas, en matar gigantes, en abrir mares. ¿Sabes que Dios nunca te ha pedido a ti derrotar gigantes? ¿Sabes que Dios nunca te ha pedido a ti hacerlo imposible? Y muchas veces tú y yo estamos tratando de mover lo que tú y yo no podemos mover. Y entonces hacemos nuestra vida una vida imposible, una vida donde no tenemos paz. Demasiados de nosotros pretendemos que todo está bien en la vida. Tenemos una sonrisa por fuera, pero almas cargadas por dentro. Mucha inseguridad, mucha falta de paz, muchas fobias. Vivimos con las tormentas, las preocupaciones, la inestabilidad. ¿Qué del día de mañana? ¿Qué de nuestras finanzas? ¿Qué de mi matrimonio? ¿Qué de mi hijo rebelde? Pero por fuera cuando te preguntan cómo estás todo, bendecido. Pero en las noches te acuestas con todo esto. Nos enfocamos en nuestras faltas, nuestras debilidades. Las tormentas, las voces. Constantemente te dudas. Dices que no eres suficiente. ¿No crees que vas a salir adelante? Recuerdo cuando alguien me dijo, oh, en este país, oh, en este país ya no se pueden criar hijos. O sea, lo que tú me estás diciendo es que las circunstancias de este país son mayor que el Dios de gracia. Mayor que el Dios que yo sirvo. Y muchas veces creemos que la falta de felicidad, escucha esto, es por las circunstancias que tengo en la vida. Freddy, si yo no tuviera este gigante, fuera feliz. Si mi hijo no tuviera esta rebeldía, entonces. Freddy, si solamente esto cambiara, si mi esposo me diera lo que yo necesito, entonces yo sería feliz. ¿Y qué tal el día de mañana cuando sea otra circunstancia? ¿Qué tal si hoy es mi mamá enferma, pero mañana es mi esposa? ¿Qué tal si hoy es un hijo, pero mañana es otro hijo? ¿Qué tal si hoy es una pérdida, pero en un mes llega otra pérdida? Tú y yo no somos hijos de circunstancias. Tú y yo somos hijos del gran yo soy. Dios no te creó para vivir derrotado, enfocado en tus gigantes, enfocado en lo negativo, sin creer que podemos avanzar. Para de enfocarte en los gigantes, en las montañas, en las tormentas, en las circunstancias inmovibles. Y aquí está la clave. La clave es que uno necesita saber que sí hay cosas que para nosotros son imposibles. Pero lo imposible se deja en las manos de Dios. Y yo obedezco lo que Dios dice que es posible para mí. Cuando tú y yo empezamos a tomar responsabilidad por lo que sí Dios ha puesto en mi mano. Cuando sí empiezo a obedecer lo que tengo el poder para obedecer. Cuando en vez de preocuparme que no tengo semilla que alguien más tiene, pero Dios me ha dado una semilla de fe que yo sí puedo sembrar el día de hoy. Ya ves, la mayoría de nosotros nos enfocamos en las circunstancias que no son nuestras para cambiar. En vez de tomar responsabilidad por otros. Por lo que otros dicen, por lo que otros hacen. Por situaciones que nosotros no tenemos nada de control para cambiar. Y empezamos a obedecer lo que Dios dice que yo sí puedo hacer. Me encanta, ¿no? Salmo 118, 24. Miren este Salmo, por favor, el día de hoy. Salmo 118, 24. Dice así. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. ¿Sabes lo que el salmista dijo? ¿Sabes lo que David dijo? ¿Quién fue rechazado por su propio padre? ¿Rechazado por su propia familia? ¿Rechazado por su propio rey? ¿Sabes lo que el salmista dijo? Este es el día que Jehová hizo. Nos gozaremos y alegraremos en él. Tenemos que aprender a exaltar a Dios. A dar gracias por lo que sí Dios me ha dado. A dar gracias por el día que Jehová ha hecho. ¿Sabes que hoy se levantó una esposa y su esposo no estaba respirando? ¿Sabes que hay padres que hoy enterrarán a un hijo? ¿Sabes que hay personas en este mundo que quisieran tu vida? Y muchas veces creo yo que somos como los niños que su mamá pasa todo el día preparando una comida y después dicen yo no tengo hambre por eso y solo se quejan por lo que no tienen en vez de darle gracias a Dios por lo que Dios sí nos ha dado. Tenemos que aprender a exaltar a Dios, a dar gracias a Dios, a hacer a Dios grande para que Dios haga nuestros problemas pequeños. El problema de nosotros el día de hoy es esto. Tu montaña va a cambiar, tu circunstancia cambiará, tu gigante tendrá otro nombre, tu tormenta vendrá de otra dirección, pero nadie te puede robar a ti el gozo de levantarte todos los días y darle gracias a Dios por el día que Dios te ha hecho. ¿Por qué no exaltas a Dios? ¿Por qué no alabas a Dios? ¿Quién te dice que no puedes alabar a Dios? ¿Quién te ha dicho esto? Me encanta en primera de Samuel capítulo 17, toda una nación estaba frente a un gigante. La palabra de Dios nos dice, si ustedes me pueden acompañar a primera de Samuel 17, quiero mirar unos versículos empezando en el versículo 16. La Biblia dice que la familia, los hermanos mayores de David, habían ido a pelear una batalla. La Biblia dice que había un gigante que había salido por 40 días y 40 noches. Ahora, déjame decirte lo siguiente que es interesante para mí del número 40. Tú sabes que la mayoría de expertos dicen que si vas a empezar un nuevo hábito en tu vida, toma 40 días para empezar un nuevo hábito. Noten que Dios manda a David antes de que un nuevo hábito fuera formado en Israel. Por 40 días y 40 noches, los israelitas tenían un mal hábito enfrente de ellos. Estaba a punto de ser día 41 y tal vez esto se hubiera vuelto permanente. Pero Dios en su sabiduría mandó un muchacho de 16 años para mostrarnos a nosotros que no importa el gigante, no importa la circunstancia. Cuando tú y yo aprendemos a enfocarnos en la grandeza de Dios, el gran Dios moderato imposible. Ellos se enfocaron en el gigante. David se enfocó en Jehová. Tú no puedes cambiar a tu hijo. Tú no puedes cambiar tu situación. Pero puedes exaltar a aquel que sí tiene el poder para cambiar tu situación. La Biblia dice que David llega en el versículo 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana. ¿Y qué? Y por la tarde. O sea que, y déjame decirte lo siguiente. Freddy, ¿cómo sé cuál es mi imposible? Yo siempre le digo a la gente lo siguiente. Dime con qué o quién te acuestas y te levantas. Y yo no estoy hablando físicamente. Yo estoy hablando cuál es tu pesadez. Ahora yo les confieso a ustedes que esta mañana, antes de salir de mi cama, le dije, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y uso la oración modelo cada mañana, antes de salir de mi cama, y le digo así, tú eres mi padre. Tú vas a cuidar de mí el día de hoy. Tú estás en los cielos. Tú no estás donde yo vivo. Tú no vives bajo las circunstancias del príncipe del poder del aire. Tú vives arriba de todas las circunstancias de este mundo. Tú tienes un punto celestial. Señor, hoy yo vengo hacia ti. Yo exalto mi alma hacia tu presencia. Cada mañana antes de salir de mi cama. Algunos de ustedes se levantaron con deuda. Algunos de ustedes lo primero que hiciste es preocuparte por una situación que tienes. Algunos de ustedes vinieron esta mañana diciendo, ojalá y este mensaje sea mi salvación. Pero sabes que todos nosotros tenemos la misma energía, las mismas horas, los mismos segundos, los mismos momentos todo el día. Simplemente hay unos que escogen hacer sus gigantes grandes y otros que escogen hacer un Dios grande, porque Jehová es grande. Entonces tenemos toda una nación aquí. Tenemos los hermanos de David con mejor preparación. Hombres entrenados en guerra. La Biblia dice que Saúl era más alto. O sea, tenía mejor cuerpo si le quieres llamar que el resto de Israel. Y aquí llega un muchacho con unos panes y unos quesos, simplemente obedeciendo a su padre. Y la Biblia dice que el gigante ya había salido por 40 días y 40 noches. Oye, es como abruman las situaciones de la vida. Después nos dicen en el versículo 19. Aquí está el rey. Versículo 19 dice, Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban, ¿dónde? En el valle. ¿Sabes que hay momentos que Dios nos permite caminar por los valles de la vida? Creo que todos hemos cruzado valles. El problema es cuando te quedas estancado en el valle. Escucha esto. Dios permite valles como parte del proceso para que uno pueda agradecer a Dios cuando lleguemos a la cima de la montaña. Tu valle no es el lugar donde Dios te quiere. Dejar. Tu valle es simplemente la oportunidad de Dios para que te enfoques en el Dios que no te abandona en el valle. Y aquí están todos los israelitas estancados en un valle. Pero David sabe que Israel no pertenece en un valle. Dios no te creó. Dios no te salvó para estancarte en esta situación. Tu problema es que has hecho tu situación grande y has hecho a tu Dios pequeño. La Biblia nos dice, en el versículo 20, dice, Se levantó pues David de mañana, dejando las ovejas al cuidado de un guardia, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército, noten, salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Noten lo que pasa, ¿no? Me encanta esto. Es muy cansado cuando te preparas para victoria y eres derrotado otro día en tu vida. Díganme, ¿cuántos de ustedes, si esto no es cierto, vienes a la iglesia, escuchas un mensaje de fe, dices, si puedo ahora, vamos a vencer esto, vas a un retiro matrimonial, te pones a mirar, dices, vamos a hacer esto, y después el enemigo viene y te tumba otro día. La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Las armas de nuestra milicia no son carnales. David entendía esto. David entendía que Jehová pelearía por él. Escucha lo que te voy a decir porque esta es la clave del día de hoy. Dios nunca te ha pedido a ti derrotar tus gigantes. Dios nunca te ha pedido a ti mover tus montañas. ¿Sabes lo que Dios nos pide? Depositar nuestra fe en aquel que mueve las montañas. Dios, esta será una situación imposible para mí. Pero no es una situación imposible para ti, Señor. Señor, yo sé que yo no puedo cambiar el corazón, mi situación, yo no puedo calmar la tormenta. Pero este es el día que Jehová ha hecho. Yo sí puedo exaltar el nombre de Jehová el día de hoy. Y creer que Dios a su tiempo me mostrará lo que Él me quiere mostrar en el valle y me sacará del valle. Y no importa si me encuentro en el valle o la cima de la montaña. Dios sigue siendo Dios. Él sigue siendo mi Dios. Y miramos esto. Miramos aquí que están cansados. Salen otro día. Versículo 24. Y todos los varones de Israel dice, veían aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran qué. La Biblia dice que Jehová no nos ha dado espíritu de cobardía. El espíritu de temor no viene de Dios. Tu espíritu de que no puedo no viene de Dios. Estos hombres no tenían el espíritu de Jehová en ellos. Tenían un espíritu de derrota en ellos. La Biblia nos dice en el versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y que tare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones? Noten ahora las últimas palabras del Dios viviente. David exaltando a Jehová. David haciendo a Dios grande. Versículo 33. Me encanta. Me encanta el lente humano y el lente de fe. En un versículo. La persona que dice no se puede y la persona que dice Dios sí puede. Y la Biblia nos dice en el versículo 33 dijo Saúl a David no podrás. Tú no puedes. ¿Quién te crees? No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. Porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Tenía Saúl razón? Sí. David no podía. La diferencia entre Saúl y David es que los dos sabían que no podían derrotar a Goliat. Pero David sabía que Jehová podía derrotar a Goliat. Por esto es que muchas veces miramos todos la misma cosa. Pero algunos son victoriosos y algunos siguen derrotados. ¿Cuál es la diferencia entre las personas Freddy que enfrentan gigantes? ¿Enfrentan las tormentas? ¿Qué es la diferencia entre aquellos que salen victoriosos que todos entienden que no pueden? pero unos depositan su fe en Jehová aquel que mueve montañas y derrota gigantes. Me encanta todos los versículos del 34 el 35 y el 36 dice así David respondió a Saúl tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada salía y otras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba fue ese león fue ese oso tu siervo lo mataba noten noten lo que David dice las circunstancias de la vida van a cambiar un día va a ser salud un día serán finanzas todo cambia puede ser un león puede ser un goleado el problema no es tu gigante el problema es tu enfoque y David le dice así dice y este filisteo será igual que ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente añadió David Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso él también me librará de la mano de este filisteo y dijo Saúl a David ve y que Jehová esté contigo Freddy cómo puedo tener paz en mi propia vida simplemente tienes que saber que Dios es mayor que cualquier circunstancia de tu vida no te puedes enfocar en lo que no tienes imagínate todo lo que no tenemos en este mundo todos podríamos hacer una lista pero qué tal si nos enfocamos en el Dios que puede suplir nuestras necesidades acuerdo a sus riquezas en gloria versículo 45 déjenme terminar estos versículos acá entonces dijo David al filisteo tú vienes a mí con espada y lanza jabalina mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos versículo 46 Jehová te entregará hoy en mi mano yo te venceré te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios noten la diferencia ok noten la diferencia ahora la confianza de David era esto ok que Goliat había ofendido el nombre de Jehová y que David sería la herramienta para defender el nombre de Jehová los hermanos de David corrieron en temor David se paró en fe creyendo que Jehová lo derrotaría para él aquí tenemos un hombre que sabía poner su semilla de mostaza de fe en Jehová versículo 47 nos dice y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con que es tu trabajo defenderte es tu trabajo pelear la Biblia dice Jehová peleará por ti tú tienes un trabajo tu trabajo es hacer a Dios grande tu trabajo es exaltar tú entiendes y hablamos de esto un poco la semana pasada que cada palabra que sale de tu boca es una semilla antes de que David derrotara a Goliat David había sembrado salmos entre las ovejas antes de que David se levantara ese día me imagino que en el camino David venía exaltando alabando el nombre de Jehová una de las primeras cosas que hacemos en nuestro hogar mi esposa y yo prendemos música en la mañana ¿por qué? porque empezamos a exaltar el nombre de Jehová temprano en la mañana por toda nuestra casa venía yo en el auto esta mañana alabando a mi Jehová alabando a mi Señor la Biblia dice lo siguiente y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza porque de Jehová es la batalla la batalla no es tuya ¿cuántos de nosotros describimos nuestros problemas así? ¿cómo estás? es que tengo una lucha ¿cuál es tu lucha? es que mi lucha oh ¿sabes cuál es tu problema? que has hecho la lucha tuya y la lucha nunca era tuya la batalla es de Jehová ¿puedes mover tu montaña? no ¿puedes derrotar tu gigante? no ¿puedes calmar la tormenta? no entonces ¿qué puedo hacer Freddy? puedes exaltar a Jehová puedes hacer a Dios grande y puede Dios derrotar tus gigantes por ti tenemos que aprender a exaltar a Dios a dar gracias a Dios hacer a Dios grande para que Dios haga nuestros problemas pequeños yo no muevo montañas yo no le no no tumbo gigantes yo no abro mares eso le pertenece a Dios lo imposible le pertenece a Dios los milagros le pertenecen a Dios todos tenemos debilidades y el diablo quiere que te concentres en tus debilidades el diablo quiere que te concentres en lo que no puedes hacer pero para de enfocarte en lo que no puedes hacer y empieza a enfocarte en lo que sí puedes hacer mira tú tienes que aceptar quien tú eres quien tú eres y exaltar a Dios por quien Dios es escucha lo siguiente tú y yo somos el barro él es el alfarero el trabajo del barro no es formarse el trabajo del barro es entregarse en las manos del alfarero la peor cosa que el barro puede hacer en las manos del alfarero es moverse lo mejor que el barro puede hacer es entregarse en las manos la pregunta es que si lo vamos a confiar en el proceso en el proceso de lo que yo no puedo cambiar muchos de ustedes se desesperan tienen años frustrados es que mi marido no cambia mi hijo rebelde mi situación no cambia me va de mal en peor en vez de levantarte y la mayoría de ustedes mira hay gente que cuando te ve corre ahí viene fulanita de tal otra vez y hay personas que se bañaron de alabanza en Jehová y no quieren que tú les robes su gozo el día de hoy está callado el día de hoy híjole ahí viene fulano de tal y no escucha lo siguiente te voy a decir lo siguiente si tu gigante es mayor que tú no importa donde la conversación empieza siempre termina en el mismo lugar de derrota yo no tengo problema que pidas una petición de oración pero porque haces tus circunstancias grandes y haces a Jehová pequeño me encanta lo que el apóstol Pablo nos dijo en Filipenses 4.11 gran versículo del apóstol Pablo no lo digo porque tenga lo que no tengo escasez he aprendido esto se aprende a contentarme cualquiera que sea mi situación ahora quiero quiero mirar con ustedes un salmo escrito por David miren acá conmigo en el salmo 145 por favor el día de hoy en salmo 145 muchos creen que el salmo fue escrito al final de la vida de David una vez más tal vez no hasta el día de hoy en Israel un rey que tantas batallas peleó tú ponte a pensar de David desde su niñez David te lo quiero poner de esta manera Dios le dijo a David hijo tú no me vas a edificar templo hijo el deseo de David era edificarle un templo a Jehová reunió los materiales y Dios le dijo a David lo siguiente así hijo tú has derramado demasiada sangre tú has peleado toda tu vida tú no me vas edificar el templo pero le voy a dar ese privilegio a tu hijo Salomón que duro eso que duro eso ustedes saben porque Moisés quien Dios lo toma de un desierto lo lleva a Egipto lo usa como herramienta para las plagas lo usa como herramienta para abrir el mar lo usa por 40 años para cruzar un desierto no vio la tierra prometida porque Moisés dejó que su gigante lo controlara él su enojo y Dios dice Moisés tú no puedes entrar la tierra prometida de esa manera porque no entramos por nuestro poder entramos por mi gracia yo creo yo creo que una de las mejores cosas que ustedes podrán hacer y tengo toda una serie sobre el ayuno búscalos ve a youtube y pon Freddy de Anda ayuno vayan a mi página freddyanda.com voy a ponerlos en orden hay toda una serie del ayuno el problema tuyo es que desde tu niñez tú has peleado y lo único que sabes hacer es pelear somos bien peleoneros como hispanos no se haga nos encanta el pleito esta semana alguien me 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 mandó un video de un pastor en el norte de Carolina quien sacó a una familia forzada de su congregación y obviamente no estábamos ahí llamaron a la policía fue algo muy feo salió en las noticias y creo que el próximo día salió otra vez en las noticias de que el pastor había sido acusado de abuso de niños de niñas algo así y bueno todavía eso se está investigando entiendo todo eso pero después vi personas que pusieron ya recibió su merecido yo le doy gracias a Dios que yo no he recibido mi merecido porque solo por la gracia de Dios que estoy aquí parado el día de hoy sabes que ese pastor tiene esposa yo no estoy justificando lo que él ha hecho pero muchas veces todo nuestro enfoque es lo negativo sabes que ese pastor también tiene hijos quien duelen si él cometió un crimen debe pagar por su error pero muchas veces no entiendo yo como personas salvos por gracia que vivimos por gracia que no somos nada aparte de la gracia de Dios que si no fuera por la gracia de Dios yo podría estar en la misma situación de ese pastor porque todo lo que sale de nosotros la Biblia dice que no puede salir agua dulce y agua amarga de la misma fuente Dios bendíceme pero a este dale su merecido tú dime a mí tú dime a mí y podría ser la misma persona que habla mal de él pero después nombran a sus hijos David cuando nacen que fue un adúltero un asesino el problema es que de la abundancia del corazón habla la boca Freddy porque no hablo en fe porque no hay fe en tu corazón Freddy porque no derroto mis gigantes porque no hay fe en tu corazón Freddy porque las tormentas me abruman porque constantemente estamos enfocados en lo negativo comemos basura todo el día te la pasas en Facebook buscando a quien criticar y casi como que nos sentimos mejor que otros porque encontramos la falta de otra persona tu grandeza no está en las faltas de otros tu grandeza está en tu identidad con quien es tu Dios si fuera tu hijo como te sentirías si fuera tu hermano como te sentirías estoy justificando no creo que cada iglesia tiene sus propios problemas no sé si las cosas se manejaron bien pero es difícil dar una opinión cuando no conocemos todo el caso pero no hablo del caso hablo del caso de nuestros corazones porque somos tan rápidos en decir y hablar cosas negativas porque somos tan rápidos en hablar negatividad en hablar amargura porque somos tan rápidos para pedir gracia para este día pero condenar al que está a mi lado porque somos tan rápidos para decir yo quiero que todo el mundo sea salvo pero déjame condenar a mi hermano David quien había pasado por tantas circunstancias de la vida llega a salmo 145 y David dice lo siguiente te exaltaré mi Dios mi Rey y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre cada día te bendeciré Señor tú eres mayor que cualquier problema tú eres mayor que cualquier circunstancia tú eres mi Dios tú eres movedor de montañas tú eres el sanador de mi alma tú eres el gran yo soy el día de hoy tú derrotaste al oso a león a Goliath tú has peleado por mí tú has salido enfrente de mí tú me has dado la victoria yo te bendeciré el día de hoy bendito sea el nombre de Jehová el día de hoy este es el día que Jehová ha hecho y yo me regocijaré en el día que Jehová ha hecho yo entiendo que tengo circunstancias negativas yo entiendo que enfrentaré gigantes entiendo que sus nombres cambiarán pero el mismo Dios que derrotó los gigantes de ayer el mismo Dios que disipó los mares el mismo Dios que abrió mi mar el día de ayer será el mismo Dios en quien yo he depositado mi fe el día de hoy ese es mi Dios pero tú tienes que decidir en qué o en quién te vas a exaltar enfocar bendecir la Biblia dice cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre versículo 3 grande Jehová Dios no cabe en una estatua Dios no cabe en un templo grande es Jehová y digno de suprema alabanza y su grandeza ni se puede describir dice David David sabía el secreto a la paz y el secreto a la paz está en exaltar el nombre de Jehová levántate cada mañana y exalta el nombre de Jehová levántate todos los días y exalta la grandeza de Jehová bendice el nombre de Dios todos los días exalta su nombre haz grande a tu Rey cántale a Él abre un salmo y haz el salmo tuyo el día de hoy pon tu tormenta a un lado no es tu trabajo calmar la tormenta no es tu trabajo derrotar al gigante no es tu trabajo abrir el mar eso le pertenece a Jehová yo hoy sembraré mi semilla yo hoy exaltaré el nombre David dijo lo siguiente te bendeciré te alabaré hablo de su gloria declaró su grandeza quien es el Señor grande es Jehová es quien es el Señor digno de suprema alabanza clemente y misericordioso es Jehová lento para la ira grande es misericordia clemente y misericordioso es Jehová lento para la ira grande misericordia sus hechos es la hermosura de su gloria de tu magnificencia y tus hechos maravillosos meditaré tu problema no es tanto gigante porque mañana tendrá otro nombre tu problema está en que tú has hecho grande tus problemas y has hecho a Dios pequeño no tienes paz porque que va a ser si 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 nuestra paz es a base de circunstancias y dice si yo no tuviera esta tormenta enfrente de mí entonces yo tuviera paz que pasa mañana cuando cambia el nombre de tu tormenta que pasa mañana cuando sea otra cosa grave paz no es basada en circunstancia paz viene de la presencia de Dios tú no tienes un problema con tu gigante tú tienes un problema presencial con Dios proclamará la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia la gloria de tu reino digan y hablen de tu poder porque porque Jehová es grande su nombre debe ser exaltado este es el día que Jehová ha hecho yo me regocijaré en él para de preocuparte por tu montaña una de las mejores cosas que tú puedes hacer si tienes algo inmovible lo creo con todo mi corazón todo cristiano debe practicar el ayuno todo cristiano debe ser débil todo cristiano debe entregarse en las manos de Jehová y después debes debes alabar a Jehová en el proceso esperando que a su tiempo perfecto Dios te sacará del valle Dios va a tumbar a tu gigante como lo ha hecho antes Dios abrirá tu imposible ya ves lo imposible le pertenece a Dios lo posible me pertenece a mí que es posible para mí exaltar el nombre de Jehová lo imposible no es mío lo que sí está en mi poder yo lo haré el día de hoy si necesitas ayunar ayuna pero todos de nosotros debemos levantarnos todos los días alabando el nombre de Jehová cuando tu esposo venga y te diga mi amor no nos va a alcanzar el dinero tú lo miras a él y le dices mi amor Dios es mayor que nuestra falta de dinero cuando tu esposa digas que estoy bien preocupado por fulanito mi amor mi amor nuestro hijo está fuera de nuestro alcance pero no está fuera del alcance de nuestro gran Dios tú y yo vamos a orar y tal vez ahorita estamos en el valle aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tu vara y tu callado me infundirán aliento a ver esas mesas delante de mis angustiadores Dios te va a servir una mesa pero tu fe tiene que estar en él tu vista tiene que estar en él tu alabanza tiene que estar en él no en lo negativo Dios nos ayude no a vencer él vencerá por ti tú concéntrate en exaltarle a él haz lo tuyo y déjale lo imposible a Jehová él es el Dios de lo imposible él pelea por ti la confianza de David no estaba en su habilidad aunque David tenía habilidad David no podía él simplemente dijo Jehová de Jehová es la batalla tu batalla no es tuya tu batalla es de Jehová padre gracias por tu palabra ahora en casa y todos los que están aquí tengo una simple pregunta que hacerles un día todos tenemos que enfrentar una palabra que no nos gusta que se llama la muerte sabes que Jesús vino para que tú y yo no conozcamos muerte eterna sabes que Cristo Jesús ofrece el regalo de la vida eterna sabes que el regalo de la vida eterna no se encuentra en las buenas obras sabes que la vida eterna no se encuentra en una religión ni ninguna iglesia el único que te puede ofrecer vida eterna es aquel que pagó el precio para tu vida eterna Cristo Jesús vivió una vida perfecta hace más de dos mil años Cristo derramó su sangre en pago por ti hay unas cosas que tú necesitas entender porque esta será la decisión más importante de tu vida lo primero necesitamos realizar que estamos perdidos sin esperanza sin Jesús la Biblia dice que el rumbo o sea la paga del pecado es muerte dos necesito realizar que Cristo Jesús vivió una vida perfecta más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros nadie merece ir al cielo es un regalo de la gracia de Dios es inmerecible tres la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor no la iglesia no la religión solo Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos que Jesús venció la muerte para que tú y yo nunca tengamos que conocer muerte eterna la Biblia dice serás salvo primero realiza que has pecado que tu dirección no es buena la segunda cosa que Dios quiere que realices es que necesitas voltear a él necesitas arrepentirte y decir yo no quiero continuar en una vida de pecado yo no quiero seguir el príncipe del poder del aire de este mundo yo quiero ser un seguidor de Jesús yo quiero pedirle a Jesús que sea mi salvador yo hoy Freddy quiero con sinceridad de mi corazón depositar mi fe en Jesús para que Jesús me dé un hogar en el cielo si a usted le gustaría tomar esa decisión aquí en el auditorio o en casa el día de hoy por favor de su corazón haga esta oración creyendo con su fe el día de hoy oremos juntos hoy padre te creo a ti como mi señor y mi salvador Jesús hoy confieso que he pecado hoy confieso que mis pecados me han separado de ti entiendo padre que en mi pecado estoy perdido pero entiendo que Cristo Jesús murió por mis pecados derramó su sangre en pago por mí y hoy confieso y pido que Jesús me perdone de mis pecados hoy cambio mi dirección hoy yo ya no soy esclavo del pecado hoy decido ser seguidor de Jesús te pido que me perdones de mis pecados pasado presente futuro deposito mi confianza en ti creo que tu gracia es suficiente creo que tu sangre derramada fue por mis pecados pido que prepares un hogar para mí en el cielo y sé que un día vendrás por tu iglesia lo creo y lo confieso creyendo en mi corazón confensándolo con mi boca en el nombre de Jesús y todos decimos de todo corazón gracias a cada uno de ustedes que nos considera su iglesia es por su generosidad que hemos podido lanzar fredideanda.com para ayudar a miles alrededor del mundo con la palabra de Dios muchos de ustedes mandan mensajes y dicen Freddy este ministerio ha transformado mi vida yo sé el poder de la palabra de Dios si Dios toca tu corazón y te lo pide en oración nos gustaría invitarte a formar parte de nuestra familia de donadores para que la palabra de Dios se siga sembrando en todo el mundo hoy pido a muchos de ustedes que se unan hay un comentario aquí es el primero y si no vayan a fredideanda.com ahí podrán ver todo lo que ofrecemos gratuitamente y también hay un enlace que dice donaciones sabemos que todo lo que usted pone para la obra de Dios la palabra de Dios será multiplicado da tu mejor ofrenda pero solo hazlo si Dios te lo pide muchas gracias y bendiciones para su hogar y Gracias por ver el video.